La mosca joder, detrás de la oreja Vamos a duras, sin poder mordernas La columna de Julián Denaro ¿Me parezco a Víctor Hugo cuando dice la columna de Fernando Borroni? ¡Es igual! ¡Es igual! ¡Qué macana! ¡Qué macana! Bueno, ahí vi que en algunas heladerías prohibían la crema rusa que a mí me encanta la crema rusa Así que yo por la duda redoblé la apuesta y pedí queso ruso de los redondos ¡Toma! ¡Genial! ¡Vamos todavía! ¡Vamos todavía! Decime de qué lado de la brecha te encontrás Bueno, una cosa en relación que Israel bombardeó Damasco Arabia Saudita bombardeó Yemen Estados Unidos bombardeó Somalía y no salió ningún medio y todos hablan de que Rusia bombardeó Ucrania Bueno, aprovechando, digamos, la ocasión de que es repudiable la invasión territorial de un país sobre otro se cumplen 40 años de la guerra de Malvinas que fue muy oportuno, atinado y muy importante que nuestro presidente haya hecho una mención al respecto porque se cumplen 40 años de la guerra de Malvinas que no sólo recuerda uno de los hechos más repudiables de la historia que en general una guerra nunca es algo saludable y lindo pero bueno, nos convoca a reclamar con mucho énfasis por un lado la soberanía sobre nuestras Islas Malvinas y por otro lado, che, ustedes que tanto dicen que no hay que invadir y demás ¿por qué no se van de las islas? Bueno, pero claro, eso está en línea con temitas de actualidad Bueno, siempre es un tema de actualidad reclamar por la soberanía de las Islas Malvinas pero me refiero al tema del que están todos hablando en este momento que es el tema del Fondo Monetario Internacional y volví a insistir, de hecho, en el artículo que escribí esta semana que se va a publicar, como siempre en el fin de semana en el portal nacionalipopular.com en la NACAMPOP que se llama Para Recuperar la Soberanía el artículo lo empiezo citando una frase que muchas veces he utilizado pero a veces no está mal repetir esta frase porque representa mucho el Rabino Bergman, ¿se acuerdan? el que fuera ministro del gobierno de Macri decía, Argentina como tierra partida como tierra prometida Argentina como tierra prometida debe ser partida y repartida es decir, entregada entregada con todas nuestras riquezas a los deseos del imperio significa eso, si no entiendo mal bueno, el gobierno de Macri procedió de esa forma porque además de destruir el empleo destruir la industria destruir el poder adquisitivo de los salarios, de las jubilaciones y de los ingresos no está mal recordar que en el 2015 teníamos un desempleo del 6% y los salarios y las jubilaciones más altas tanto medidas en poder adquisitivo como medidas en dólares de todo el continente latinoamericano y en tan solo 4 años el desempleo aumentó del 6 al 11% la pobreza del 27 al 41% y el poder adquisitivo se redujo a su tercera parte y además nos endeudó primero tenemos el capítulo con los bonistas privados que es un monto de más o menos 100.000 millones de dólares que eso ya lo reestructuró el gobierno de Alberto Fernández pero en el plan en el plan de endeudamiento, de sometimiento ¿se fue la radio? estamos escuchando perfecto Julián perfecto, perfecto, perfecto bueno, en el plan estaba que el Fondo Monetario Internacional vuelva a tener las oficinas en Buenos Aires para monitorear nuestra economía o más bien, para imponer recetas económicas que tienden hacia la destrucción como, por ejemplo, salió a la vista que dentro del plan de los acuerdos de Macri con Trump a través del Fondo Monetario Internacional estaba el fuerte ajuste fiscal la baja de los salarios reales el aumento de tarifas de energías y transporte reforma previsional y continuar con los despidos de empleados estatales es decir, lo mismo que hicieron las tres etapas de destrucción es decir, son los enunciados de José Alfredo Martínez de Hoz del 2 de abril de 1976 después del golpe del 24 de marzo de 1976 que puso en marcha precisamente la dictadura cívico-militar genocida luego la segunda etapa que tuvo con el gobierno de Menem y de la Rúa y luego su tercera etapa con el gobierno de Macri pero bueno, como hemos dicho tantas veces afortunadamente para el pueblo argentino Macri no ganó y el gobierno que asume vuelve a tener la bandera nacional popular y latinoamericanista y bueno, pero claro en este asunto de reestructurar esta deuda impagable en montos y en plazos impagable, deuda impagable de Macri acá estaba el deseo cumplido de las palabras de Rabino Bergman Argentina como tierra prometida debe ser partida y repartida pero bueno eso que era impagable ahora bueno, se está negociando ahora, en estas negociaciones voy a ser muy breve porque ya he hablado de esto en viernes anteriores el gobierno argentino se plantó muy firmemente con que no va a haber reforma previsional ni reforma laboral con que no va a haber aumento de tarifas por encima de la inflación ni de salarios ni de jubilaciones y con que sí va a haber un aumento de la inversión social por parte del Estado es decir no va a resolver el problema del déficit fiscal mediante una reducción del gasto sino aumentando los ingresos y como se aumentan los ingresos esto ya lo hemos dicho aumentando impulsando la actividad porque hay mayor actividad mayor recaudación del Estado además de tener presente que sería conveniente transformar el aporte solidario a las grandes fortunas en un impuesto que se pague en todos los años además de utilizar la tecnología fiscal para reducir al mínimo la evasión y la ilusión de las corporaciones dominantes en el plano económico e incorporar un impuesto a la enorme cantidad de dinero que tienen los argentinos más ricos en guardias fiscales en el exterior ese monto ese monto es más o menos equivalente al PBI entero de la Argentina entonces imagínense cuán importante sería establecer un tributo allí bueno dicho esto también hay otro asunto que tiene que ver bueno ya relacionando con el tema inflación porque los medios corporativos y el poder económico a través de los medios hegemónicos no solo que instala que va a venir la devaluación que va a venir la hiperinflación que el gobierno es incapaz para solucionarlo y demás generando expectativas inflacionarias que fortalecen ese mecanismo de inercia inflacionaria que es adverso a nuestros intereses pero además dentro de lo que es la conformación de los aumentos de precios las empresas dominantes de los servicios de comunicación de telecomunicación de internet y demás han aumentado sus precios por encima incluso del promedio inflacionario lo cual trae también otro asunto que es que el gobierno de Macri desfinanció desmanteló el proyecto de soberanía satelital y comunicacional que tenía el gobierno de Argentina Fernández que recordamos había puesto dos satélites propios en el espacio justamente para conseguir no solo la intercomunicación y la interconexión e integración comunicacional de todo el país teniendo soberanía comunicacional y espacial pero bueno Mauricio Macri regaló los dos satélites ustedes se acuerdan muy bien bueno con eso el proyecto interrumpido bueno retomar esto sería de enorme importancia está siendo ya de enorme importancia porque vienen dos satélites nuevos que van a primero recuperar lo perdido y luego seguramente ampliarlo para entre otras cuestiones desplazar a estas empresas dominantes que han tenido bueno ustedes lo saben mejor que yo han tenido jueces amigos que han a través de cautelares impedido la anulación del aumento de las tarifas que fue una acción del gobierno de Alberto Fernández luego de declarar como bienes públicos de necesidad pública a todas las telecomunicaciones al servicio de internet y al servicio de televisión bueno esto viene complementando un poquitito lo que acabo de describir en el mensaje del primero de marzo el presidente habló de un incremento de la inversión de infraestructura de vivienda dice que para el 2023 se habrán construido 144.000 viviendas y otorgado 120.000 nuevos créditos además de activar y renovar los ferrocarriles construcción de nuevos gasoductos impulsar una inversión muy importante en educación ciencia y tecnología para entre otras cosas agregar valor fortaleciendo las cadenas productivas con modernas tecnologías abriendo numerosas fuentes laborales y además ampliando lo que es nosotros siempre decimos el valor agregado dentro del conjunto de nuestras exportaciones esto pertenece a un plan de desarrollo integral para dar previsibilidad a los trabajadores a las clases medias y a las empresas y además ligado a lo que viene enfatizando Roberto Felletti que es el secretario de Comercio de la Nación que es que la solución va a provenir en este momento del sector externo es decir aumentar el monto de exportaciones y como decíamos hace un ratito incrementar la cantidad de productos con valor agregado de nuestras exportaciones ¿para qué? para que el ingreso ese excedente comercial pueda ser utilizado para industrialización para desarrollo para mejoras distributivas y bueno también para ir engordando las reservas del Banco Central que van a sostener que van a sostener con confianza y con un agultado monto de reservas la estabilidad cambiaria que es fundamental también para ir venciendo la formación especulativa de precios que es lo que genera la inflación así que bueno entre todas esas cuestiones me queda por mencionar algo que tiene que ver con la guerra en este momento que algunos hablan de que bueno por producto de que sube el precio de los alimentos y materias primas vamos a tener dos cuestiones una sería favorable una será favorable que es que van a aumentar los ingresos por exportaciones de alimentos nosotros somos un país productor de alimentos pero claro el aumento de los precios internacionales de los alimentos muchos piensan bueno se puede traducir en un aumento en la mesa de los argentinos y por eso es tan importante desacoplar separar los precios externos de los precios internos para lo cual hay muchos mecanismos uno lo hemos hablado muchas veces tiene que ver con las retenciones a las exportaciones que bajan la ganancia de los sectores exportadores y por eso bajan el precio en la mesa de los argentinos además de aumentar la recaudación del Estado pero otro tiene que ver con algo que viene pasando en Bolivia que es que Evo Morales creó la empresa nacional de alimentos y eso está en línea también con algo que nosotros hemos tenido en la Argentina durante el primer gobierno de Perón de 1946 a 1955 que fue el IAPI el Instituto Argentino de Promoción del Intercambio donde el Estado era el que compraba asegurándoles precios justos se encargaba de la producción y distribución a precios también justos del otro lado de la cadena pero fundamentalmente la estatización del comercio exterior servía para que para el excedente proveniente de nuestras exportaciones primarias que sea utilizado para lo que estamos repitiendo industrialización desarrollo y mejoras distributivas ¿para qué? para que el excedente proveniente de nuestras exportaciones no sea acaparado utilizado y saqueado en definitiva por unos pocos vivos fue al fin de cuentas como dijo Cristina Fernández vamos a crecer el año que viene ¿se acuerdan? cuando al principio del año anterior del año 2021 dijo vamos a crecer mucho no sea cosa que ese crecimiento se lo queden unos pocos vivos es que las corporaciones exportadoras y los sectores de poder económico se han quedado con ese crecimiento en una parte demasiado exagerada cualquier parte es exagerada porque es lo que no les corresponde lo que no les pertenece pero sí se han apropiado de una tajada demasiado grande así que bueno y por último algo que dijo Alberto Fernández es que va a insistir con la denuncia criminal contra los responsables del acuerdo de manera inconsulta con el Fondo Monetario Internacional así que bueno y una cosita más que tiene que ver con hacer más progresiva y más justa la estructura tributaria se está pensando en segmentar la cuestión de los subsidios para que los sectores más ricos se hablan del primer desil o sea el 10% más rico y también se habla del segundo del primer y segundo desil para que dejen de recibir los subsidios porque al fin de cuentas la cuestión fiscal nos va a convenir tenerla más equilibrada para que el Fondo Monetario Internacional no nos no nos increpe con imposiciones que no merecemos así que bueno es una una serie de cuestiones que se debería traducir en en un incremento de la actividad y en una baja de inflación si es que podemos controlar a los formadores de precios ha sido a la columna de me falta usarlo ¿qué pasó? Julián Denaro estaba esperando que le hagas la segunda parte vamos de nuevo esta vuelta sale a ver la columna de hemos escuchado la columna de Julián Denaro bueno me quedaron algunas algunas cuestiones preferentes a la a la primera parte del programa que creo que algunos temas algunos puntos tocó Julián es esta cuestión que vos Susana reafirmaste ¿no? que el ingreso al FMI no fue producto del gobierno de Alberto y Cristina Fernández sino que fue una decisión yo creo que deliberada de del gobierno de Mauricio Macri acompañado con el gobierno de Donald Trump y sus secuaces en el en el Fondo Monetario Internacional ¿no? Vemos que tiene el 16% de del directorio ¿no? sin la decisión de Estados Unidos es imposible que se otorgue esto ahora hemos charlado con Roberto Arias que es un secretario de políticas tributarias y muchos de los temas que ha tocado Julián hoy tienen que ver con las expectativas que genera este reordenamiento a partir de de la firma y el acuerdo que tiene que pasar por el Congreso ¿no? recordemos que eso es una obligación constitucional es un artículo de la Constitución que para contraer los empréstitos se tiene que tener el acuerdo del Congreso de la Nación o sea de sus dos cámaras y Alberto Fernández como bien describía Julián señaló todas las expectativas que tiene aparejado y también lo escuché al al ministro de Economía Martín Guzmán en una radio hermana en el destape decir claramente que lo que surgió del acuerdo no es lo que habitualmente se firma los ajustes a las las reformas estructurales que siempre están relacionadas con privatización con la regulación y con reducción esencialmente del gasto público que para que se entienda bien es reducir la inversión en obras públicas y así es más pero hay un elemento que le quería preguntar a Julián por eso no quería interrumpir su columna pero el presidente dijo que tuvimos un superávit en la balanza comercial el año pasado y él proyectó un crecimiento de las exportaciones en 100.000 millones de dólares lo que implicaría que ese crecimiento en las importaciones implicaría en desarrollo industrial y como porque a mí me interesan esos datos me entusiasman pero sabemos que crecimiento sin redistribución del ingreso es lo mismo que la nada porque en el periodo de Menem no hubo inflación hubo crecimiento pero no hubo redistribución entonces ¿cómo ligamos esto en la realidad en la microeconomía no en la macro no en los acuerdos en las cuestiones que dejan conformes a los funcionarios pero que no nos hacen ganar elecciones Julián bueno si vos está muy bueno lo que traes está muy bueno lo que traes porque digamos es cierto que con el gobierno de Menem hubo no hubo deflación y hubo crecimiento pero falló el tema con digamos no hubo distribución sino que hubo concentración de ingresos pero eso fue el plan económico del gobierno de Menem acá digamos el gobierno de Menem fue un gobierno antiperonista en términos económicos un gobierno que fue librecambista que abrió las importaciones que liberó para la bicicleta financiera el mercado cambiario que sacó al estado del medio de cobrar aranceles de cobrar retenciones que destruyó empleo que destruyó empresas que endeudó o sea fue un gobierno muy antiperonista en cambio este gobierno actual de Alberto Fernández es un gobierno nacional popular latinoamericanista peronista que que tiene el problema como si vos decías Gustavo que tiene el problema de que con tanta con tan alta inflación es complicado recuperar un poder adquisitivo que se perdió durante cinco años consecutivos es decir cuatro años de la destrucción planificada también por el gobierno de Macri que fue la destrucción del poder adquisitivo de ingresos más abrupta de toda la historia yo la verdad que habría que comparar por ahí con la dictadura cívico-militar genocida pero me parece que en tan solo cuatro años redujo los salarios de las jubilaciones a un tercio apenas un tercio de lo que eran es una destrucción muy rápida y bueno después vino la destrucción durante durante la la cuarentena el año digamos con una con una con una detención de la movilidad de la circulación de personas y de mercancías por lo tanto una detención económica y entonces bueno lo que lo que ahora hay que hacer es bajar conseguir bajar la inflación que es el principal problema lo dijo el presidente para para así empezar con la recuperación del poder adquisitivo ahora lo que sí está ocurriendo y esto me parece que empieza a contestar tu pregunta es que el aumento de de las exportaciones y de la composición de las exportaciones lo que hace es aumentar el nivel de empleo ya si se aumenta el nivel de empleo aumenta el nivel de actividad inmediatamente se está produciendo una mejora en la distribución de eso porque los sectores que estaban excluidos empiezan a participar y esto se vio se vio no hace mucho se vio en este verano que acaba de pasar con una ocupación de turismo interno récord de los últimos seis años con récord de comercio y de producción de los últimos seis años entonces si bien es verdad que el poder adquisitivo de nosotros de los laburantes no ha mejorado es decir se ha estancado porque ha subido igual que la inflación no le ganó este también no perdió como con Macri pero tampoco le ganó que es algo que necesitamos después de cinco años de destrucción de los cinco años de destrucción anteriores pero este pero si hemos visto que la gente está participando de este de este crecimiento obviamente que se necesitaría mucho más se necesitaría ganarle a los formadores de precios ganarle a este a los desestabilizadores para reducir la inflación y entonces si conseguir que que los ingresos de de este del pueblo y de la clase trabajadora y de los cuidados le ganemos a la inflación este pero igualmente estamos claramente en un modelo de inclusión social y no de exclusión social y eso se vio más que nada ahora porque sin haberle ganado la inflación tuvimos el pueblo una mayor participación en comercio en producción en generación de empleo y en un año récord una temporada récord de turismo y entonces para terminar de contestarte Gus por ahí exagero tal vez puedo exagerar con el optimismo pero este pero el superávit comercial amplificado va a significar va a significar sin dudas una mayor generación de empleo y lo que es muy importante en este momento fundamentalmente es que el mayor superávit comercial se va a traducir en engordar los ingresos de divisas y la formación de reservas que necesita el Estado argentino para sostener con mayor fuerza el embate de los desestabilizadores que es lo que quieren hacer los desestabilizadores que suba el dólar y si sube el precio del dólar obviamente los que tienen dólares es decir los sectores más ricos se enriquecen y quien se empobrece el conjunto del pueblo argentino por lo tanto eso significa un saqueo robo directo de los sectores de poder concentrado al pueblo argentino engordar un traslado de los ingresos de los más bajos es lo que es la concentración de la riqueza en vez de la redistribución es regresivo o sea como que se detrae se detrae de la gente pero digamos yo no sé compañeros y Julián quizás el que más información tiene con respecto a lo económico igual creo que lo económico no hablo de las cuestiones teóricas sino de las cuestiones prácticas se mide por el bolsillo de los compatriotas ¿no? y está claro que los que tienen un ingreso salarial o un ingreso por changas o un ingreso por alguna profesión han visto disminuido claramente su poder adquisitivo y se ha notado mucho en estos últimos meses por el aumento de precios en medio de esta situación que estamos viviendo después de la pandemia ahora una guerra que tiene impacto en toda la economía mundial y a veces me genera como cierta incertidumbre en tanto empezamos a crecer o a mejorar un poco la economía y vienen estos ablazos de aumento de combustibles y esto se traslada a todos otros precios me refiero por ejemplo al pan a los alimentos esencialmente una cosita una cosita una cosita y que nos están pidiendo me parece un redondeo el estado está planificando comprar distintos productos y en distintas etapas comprar harina comprar fideos comprar cortes de carne comprar frutas comprar verduras especialmente tomate papa cebolla para que para conseguir abastecer garantizar la distribución que no haya nunca desabastecimiento y para poder garantizar precios para evitar los abusos de de los sectores concentrados intermediarios que son siempre los que quieren los que terminan saqueando no robando porque si se producen subas injustificadas de precios eso se lo roban al conjunto del pueblo no robando no robando no robando de la de la bellas o la el Gracias.